¿Eres de las personas que permanece despierto hasta tarde, viendo una serie o jugando en tu celular? Esto te interesa. La cantidad y calidad de nuestro sueño influye de manera muy importante en nuestra salud, tanto en la física como en la psicológica. Sin embargo, es uno de los hábitos saludables que descuidamos más, especialmente en nuestro país, que ha cobrado fama entre los expertos de ser uno de los que menos cuida su sueño, ya sea por los cambios tecnológicos y culturales o porque en muchos casos no lo consideramos nuestra prioridad. Pero dormir las horas adecuadas es tan importante para nuestro cuerpo como llevar una dieta balanceada y efectuar actividad física. El sueño favorece el buen estado del sistema inmunitario, el complejo mecanismo que protege nuestra salud frente a amenazas externas e internas. El sueño protege la salud cardiovascular. La privación de sueño aumenta en el torrente sanguíneo la presencia de las hormonas asociadas al estrés. Esto se relaciona con arritmias y con hipertensión y, por tanto, con mayor probabilidad de sufrir un ataque cardíaco. El sueño ayuda a regular el peso corporal. La falta de sueño puede favorecer la obesidad, ¿sí? Ya que si estamos privados de él, parece que el organismo busca energía de otra manera, favoreciendo la producción de grelina, la hormona del apetito, e inhibiendo la leptina, la hormona supresora del apetito. El sueño mejora nuestro rendimiento intelectual y favorece nuestro estado emocional. Durante el sueño se lleva a cabo una limpieza de los desechos que se producen en el cerebro debido a la actividad neuronal. Respecto al estado emocional, la falta de sueño se relaciona con el estrés, la irritabilidad, los estados de ansiedad y con la depresión. Entre estos estados emocionales y el sueño suele producirse un círculo vicioso. Cuantas más emociones de este tipo, menos sueño y al revés, cuanto peor sueño, más emociones negativas. Para evitar alteraciones del ciclo de sueño, sigue estas recomendaciones que tenemos para ti. Acostarse y levantarse a la misma hora. No consumir café o alcohol por la noche. Evitar la actividad física unas 3 horas antes de acostarse más o menos. Optar por una cena ligera. Y no olvides consultar al médico en caso de manifestar algún problema para dormir.